Hablemos del Xelajú Mario Camposeco, porque el equipo de los Superchivos recién vino a Guatemala y de inmediato se dirigieron al occidente del país. Vinieron anoche, se trasladaron en ese mismo horario, solo tuvieron tiempo para cenar, llegaron en la madrugada de hoy martes, y ya pues al trabajo por la tarde, en la mañana como tal tuvieron descanso para recuperar un poco lo del viaje, y luego incorporarse todos al trabajo de la tarde. El Xelajú MC con la segunda gira, porque tuvieron una, recordarán, nomás llega a Marín y Villa Toro, y ahora tuvieron esta mini gira para ir a enfrentar al Deportivo Huastatoya en territorio estadounidense, ya están en el país, ya están trabajando otra vez en el occidente, y se preparan porque ellos abren de local en la jornada 1, sábado, ante el Deportivo Iztapa, y como hemos visto, el Xelajú incluso hay cambios importantes en su, idea futbolística como tal en el campo. Y hablando del campo, Raúl, también se habla del corte del engramillado a petición de Amarini Villa Toro. Recordemos que el engramillado del Mario Camposeco, Raúl que jugó ahí, sé que esto pasa por el gusto del técnico que esté en diferentes etapas en el conjunto chivo, pero se caracterizaba en algún momento por ser un corte alto, parece que Amarini no lo quiere de esa forma, lo quiere más cortito, más al ras, y entonces se ha metido hasta en eso, lo cual me parece que te indica básicamente que Amarini tiene el control absoluto de lo que se refiere al equipo mayor, y eso es bueno, porque si le dan esas garantías a Amarini, por ahí resultan las cosas. Sí, yo creo que está en todo su derecho de pedir un corte más bajito, que le permita a su equipo jugar más a ras de césped, tal vez un poquito más rápido el balón, y bueno, vamos a ver de qué manera le pueden ayudar a que su equipo mejore en el rendimiento, y bueno, si hay que cortar más la grama, porque sí era una grama que quitaba mucha pierna. En tus tiempos más alta aún. Más alta todavía, entonces creo que hasta en eso se le puede colaborar a un técnico. Sí, por supuesto, y esto de hacer este tipo de cosas no es nuevo en Amarini Viatoro, recuerdo que en algún momento incluso él hasta pidió que se ampliara el terreno de juego allá cuando estaba con Guastatoya en el David Cordonichos, porque había espacio para poder hacerlo, y pidió justamente que se ajustaran las medidas, incluso movieron marcos y demás, porque pareciera tan sencillo, ¿no, Flaco? Y vos que estuviste dentro de la cancha, pero esos metros que se pueden ganar de terreno de juego creo que ayudan mucho para la idea que tiene un técnico de cómo quiere que juegue su equipo. Claro, claro, sí, porque te da un poquito más de amplitud, aunque en el Mario Camposeco hay hasta un poco de pista, ¿ya? Entonces hay cómo ampliar un poquito más el campo, y bueno, si se le puede ayudar para que su equipo se rinda de una mejor manera, pues hay que hacerlo. Bueno, pues ahí está lo de Xela, vinieron anoche, se trasladaron de una vez al occidente, pasaron a cenar, descansaron por la mañana, tenían previsto entrenar por la tarde, y aquí a cuenta regresiva absoluta para el juego ante el Deportivo Iztapa. Vamos a escuchar, si les parece, al portero del equipo Chivo, José Calderón, creo que en ese sentido encontraron ya un guardameta que les puede librar del inconveniente del pasado, sus porteros no fueron regulares, si ustedes recuerdan, habían partidos incluso complicados para ellos, o porteros en algún momento en los últimos dos torneos, que incluso se metían al problema directo con algún compañero, le echaban la culpa a algún compañero, lo vimos eso en el equipo Chivo. Parece que con Calderón encuentran la solvencia, la seguridad que necesitan. Tenemos mucha afición, súper chiva por acá, por los Estados Unidos, y nos hemos sentido como en casa, ¿no? Creo que hemos hecho algo positivo acá, jugamos gran parte del partido anterior en Atlanta, lo hicimos de una buena manera, creo que se fue dando las cosas poco a poco, tuvimos un gol en la segunda mitad, y bueno, una lástima que se haya suspendido el encuentro, y se venía a lo mejor, y bueno, el equipo está comprometido, comprometido, el equipo está concentrado, y creo que esta gira es bastante provechosa para cada uno de nosotros, para trabajar, para hacer lo que se ha venido trabajando durante estas tres semanas, y ponerlo en prueba ahora, ¿no?, con un plantel, con un equipo que es Fasatoya, que en los últimos años siempre ha estado peleando por buenos lugares, y creo que los muchachos están metidos en lo que se quiere, y lo que quiere trabajar, entonces creo que hemos hecho una buena labor, un gran trabajo, en lo táctico y en los resultados también, que también es importante. Creo que vamos por buen camino, esperemos llegar bien al inicio del torneo, y llegar bien en lo emocional, en lo estructural, en lo futbolístico, y con todo ese complemento creo que vamos a llegar a lograr cosas importantes en el torneo.